La Pontificia Universidad Católica del Ecuador pone a disposición de los usuarios el tutorial para generar su solicitud para educación continua y curso de admisión para las carreras de grado de la universidad. Ingresa con el correo y contraseña que generaste previamente para ser usuario de la PUSE. Si no has creado este usuario, revisa el video Creación de cuenta para aspirantes. Ya en la plataforma, da clic sobre el botón Crear una solicitud nueva. Este desplegará una nueva página con varias opciones. Escogemos Iniciar una nueva solicitud para educación continua. Se desplegará una ventana donde debes elegir el periodo en el cual deseas iniciar tus estudios. Al presionar Siguiente, se abrirá el formulario de información que debes llenar. Lo primero que debemos llenar es Planes Académicos. En este formulario debes escoger el nivel académico, periodo de ingreso, ubicación, facultad y curso que deseas tomar. Guardamos y continuamos llenando otro formulario con la información personal. Revisa cada uno de los espacios donde debes colocar tu información. Una vez concluido, guarda y continúa con Información Académica. Coloca y escoge la información. La base de datos determinará el colegio en el que estudiaste. Confírmalo. Dando clic sobre la señal que está al lado izquierdo del nombre que aparece, luego presiona Seleccionar. Si la institución educativa donde cursaste estudios no aparece, llena el casillero, nombre y dirección de la escuela no listada. Completa la información, guárdala y continúa con el formulario. Para concluir con la entrega de información, debemos certificar con nuestra firma electrónica que los datos proporcionados son ciertos. Debemos tener en cuenta que una vez enviada esta información, no podrá ser modificada. La firma electrónica consiste en escribir tu nombre en el teclado. Una vez ingresado y enviado tu nombre, constará como tu firma electrónica. Antes de enviar la solicitud, revisa toda la información que colocaste en los formularios diligenciados, anteriormente dando clic sobre el botón Vista previa antes del envío. Si encuentras algún error en la información que colocaste, aún puedes editarla seleccionando el botón Editar solicitud. Caso contrario, puedes enviarla. En el caso de que algún dato esté incompleto, el sistema automáticamente generará una advertencia sobre la información faltante. Revisa y llena los datos incompletos. Una vez enviada toda la información, la página te enviará al menú principal de tu cuenta, donde podrás dar clic sobre la opción Documentos requeridos. Adjunta el documento requerido buscándolo en tus archivos personales. Puedes cargarlos uno por uno o todos a la vez. Una vez que tengas todos los documentos que se te solicitan cargados, tu solicitud para educación continua o curso de admisión habrá concluido. Revisa tu correo electrónico e ingresa a tu cuenta periódicamente. Estos son los canales que usaremos para seguir con tu proceso de solicitud.